¡Suscríbete! Porque así puedo cantar Porque mis ojos serán de la tierra Y mi alma se ha de esfumar Porque el sol parece lluvia Señoras y señores, cuando el sol parece lluvia Quiere decir que está con nosotros el más grande del folclore El más grande del folclore, señoras y señores ¡Rally Barrio Nuevo por nosotros! Bienvenido al Rally con el último material Chango se está presentando a UNICETO Tres únicos conciertos en Buenos Aires 14, 15 y 16 de agosto Bienvenido, maestro, ¿cómo andas? Muchas gracias ¿Estás hablando del básquet? No es culpa de él Yo pensé que íbamos a jugar No, vamos a jugar Porque los santiagueños son muy basquetboleros Mirá, hay una pelota de básquetbol Por el olímpico En el arte del nuevo disco Y por Kimsa, que ahora fue campeón de la liga nacional Igual yo, como desde que vivo en Córdoba Juego todos los miércoles en Atenas Hace más de 10 años Ah, mirá Tengo la barra ahí ¿Y de allá de quién sos? ¿De... sos fanático de algún club? Bueno, yo como soy amigo de Cortijo Y de esa... Para mí el más grande de la historia Hasta esta generación Era hincha del viejo club Inti De Inti Sí, señor Después la fusión se hizo con otros dos clubes Hicieron Kimsa Que Kimsa en Quichua quiere decir tres Claro Una fusión de tres clubes Miguel Cortijo fue base de Ferro De la selección argentina Un grandísimo base Ajá Y es ídolo de ahí de santiagueño Pero no fue... Es Dios Es tu pasión de alguna manera Porque sos un jugador frustrado Sí, totalmente Arrancó suave Sí ¿Qué pensó? Mirá Esta me salvó Esa te salvó Le hubiera gustado jugar al básquet Claro Mirá, imagínate la... Bueno, Leo, sabe Es la actitud que tengo yo Pero bueno, yo... Yo juego al básquet Pero yo le digo Yo hacía... Ahora hace un tiempo que no estoy jugando Porque, bueno No coinciden los tiempos Y viajando un montón Y ya uno se pone medio boludón ¿Viste? Con el básquetbol O la gente que tiene una actividad Que a mí me gusta tanto Como la música Pero bueno... Pero yo creo que es una dificultad suya Porque, la verdad, le digo, ¿no? Porque yo tengo mi condición física Que por ahí para algunos Puede llegar a ser petiso ¿No es cierto? Digo, al básquet no voy a jugar No se me presenta la posibilidad Claro ¿No? Dice usted para el tema Al voleí tampoco 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 Son muy pocas las cosas que puedo Muy poco Muy poco Pero cuando uno tiene una cosa así Desesperadamente ¿Es imposible? ¿Qué situación tal? Pero... Pero imposible no Pero vos no sentías que el básquet era imposible No, no Mirá, yo en el secundario Jugué más al voleibol Y sí, ahí llegué a jugar en clubes Y a entrenar Hasta con la selección De cadete de Santiago Pero bueno Yo ya cantaba Igualmente La adolescencia mía Fue la guitarra Por un lado Y por otro El deporte Era como que Si estábamos con Juntada de amigos de deporte Me daba mucha vergüenza Cantar ¿Viste? Ahí Era como otra vida Para mí Yo habré vivido Un año en Santiago Cuando jugaba ahí En el Olímpico Que fue la parte profesional Y de todos los compañeros Que tenías De todos los lugares Donde iba Prácticamente no hay santiagueños Que no toque la guitarra No cante una chacarera Y no sea bueno Para hacerlo Es como que todos Todos cantan Y todos tocan Y toda la noche hay fiesta Eso es Y no sé Es un peligro Santiago Es increíble en ese sentido O sea Es un viaje de ida ¿Por qué los muchachos Se van a jugar Y después se quedan años Cuando Santiago Pero digo Doy fe Y no sé si ustedes Que son santiagueños Se dan cuenta de esto Claro ¿Es así? Sí, sí es así ¿Por qué es así? Es una cuestión cultural Muy fuerte Muy ancestral Está muy de la mano Bueno El mismo Hablando de la historia Del básquetbol El mismo Gustavo Don Gustavo Chazarreta Que fue Un súper dotado Tal vez de la historia Del básquet argentino Fanáticos totalmente De la música folclórica Cantor Todos Toda aquella generación De los que fueron Campeones nacionales Sí Todos Todos cantores Actualmente Actualmente Bueno Santiago es como Que es muy común Todo el tiempo Convivir Entre Que haya un bombo Lebuera en la casa Claro Sí Muy brasilero Claro Exactamente Qué lindo Que es el bombo Que hay tambores Como normal Sí, es como En una casa Que no haya un bombo Por ahí ni se lo toca Por tiempo Pero está Pero está Está presente La guitarra Claro Y bueno El mismo Miguel Cortijo Recién lo nombraba Sí Fanático Aparte Que eso yo he ido A jugar al básquet Con ellos Algunos fines de semana Que me tocó Estar en Santiago Y Miguel Este Es un tipo Que habla De 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 folclore Como si hablara De básquetbol O sea El tipo Sabe tanto De música folclórica Sí Che Me hice tal Chacarera Que se grabó En tal año Por tal cantor Y que se yo Esa versión Te pregunta De cosas Y el tipo Estaba con el Y el festival De la chacarera Como si fue ese Busto Y ese buzo Le digo yo No, no, no En la provincia Entera Ahí Y yo le decía Miguel Y ese buzo De los New York Knicks No es un reloj De Charles Rackfield Ah bueno Y me seguía preguntando ¿Vos le querías hablar De básquet Claro Eso pasa Eso pasa Lo mismo con el Fabricio Fabricio Que le gusta hablar De música A Fabrio Alberto Claro Sí, sí Y bueno Fabricio Tocaba también Ah mira que fotón Que buena Ahí la combinación Que la de Atenas Sí, es una vez Que toqué en Atenas Y tocaba Yo toco Hacemos una peña Muy grande Ahí en Atenas Y me hicieron Una nota del diario De ahí de Córdoba Y bueno Fuimos al club Y estaba el fellow Y le digo Prestan la campera Pero hacía frío Me prestó la campera Y me tiraron Digo Acá juego al básquet Acá hago la peña Bueno Dame la pelota Y dame la guitarra Ahí está Está cerrada Eso es el presidente de Atenas Eso Mantenés así con un dedo La pelota Tienes esa habilidad Sí, quería alcanzármela A ver Sí Vamos Vamos No, no Alcáxamela Pásamela Pásamela Yes El desafío es el remontero Este es A ver quién mantiene más Más en el dedo Perfecto Es el desafío Me gustaría ver Pero el primero uno Con la misma pelota Cada uno una suya Porque es fundamental Es fundamental Los dos a la vez O no A ver si puede ser Los dos a la vez A quien se le cae primero Se chuparon los dedos Los dos Por favor Vamos Repáranos Ya A ver si podemos hacer la de los glove trotters Porque en realidad En un momento Hay que darle rosca Que es lo más difícil No Una vez que está ahí Una vez que está ahí Y se va quedando Hay que entrar A darle ¿Entendés? Pará Pará Eso le quedó De los vasos de fama Vamos los dos juntos ya A ver si Esperá A ver si podés darle rosca Rolly Rolly ¡Bien! 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 ¿Quiénes jugando? ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde? Entró y dijo ¡Eng! ¡Bien! Entró y dijo Me han dado Entró y dijo Yo voy a intentar imitarte Me han dado vuelta el aro Sí No, de espalda el aro Sí Me falta respeto Le hacen lo mismo a Gastón Caudero Ya hemos todo el día volviendo con el aro De ahora que hay un tipo que sabe de baje Tira Ahí está Para vos Luli Me voy irritando ¿Vamos a tocar algo? Sí ¡Dale! Después vamos a tocar el tema ese ¿Primero querés cantar otra cosa? ¿Qual querés cantar? para cine el conde no recordaba quería preguntarte una sola cosita porque me parece maravilloso el arte del disco es hermoso viste un poco más grande este va a salir mañana si y hay como muchas situaciones son cosas personales tuyas digo la pelota de básquet esta la guitarra mi madre está por ahí tu madre que está acá la bicicleta la bici un perro con alas acá es un disco es un disco en vivo que bueno sería como rodar en vivo rodar es un disco que hice hace un tiempo este se grabó en vivo y se llama El sueño de los viajeros que el nombre de una canción bueno esto es como un sueño entonces si vos lo abrís así si si es precioso la verdad de ese lado del otro lado es como un sueño que lindo che da gusto comprar el disco gusta mucho los colores que lindo todo es precioso precioso puedo estar ahí un amigo que trabaja conmigo hace muchos años muy bueno felicitarlo la verdad que es un laburazo si lo mandó hace eso lo retiramos hoy si ha salido de la panadería muy significativo muy hermoso Rally escuchá tenemos que hacer un cortecito así que probá y a la vuelta a la vuelta hacemos recital a la vuelta hacemos el tema tiramos el ar lo hacemos todos hacemos todos se queda con nosotros Rally ya venimos dale señores esto es Pura Química bienvenidos estamos con el Rally Barrio Nuevo presentando su último disco Chango que está buenísimo vamos a mostrar tres únicos conciertos va a estar ahí está Niceto va a estar tres únicos conciertos aquí en la Ciudad de Buenos Aires 14, 15, 16 de agosto ya no más seguramente estará repleto porque la está rompiendo está en su disco número 11 está en su mejor momento sí muy bien el presente siempre es el mejor momento perfecto bueno ¿qué van a hacer? lo que diga el señor yo sigo una canción una canción que la vamos a hablar con él bueno ya somos zapados ¿cómo se llama la canción? Niña Luna Niña Luna una canción mía bien Luna la niña que en el aire camina estrella latitud besando el agua tan viva tan sagrada tan sensual tan viva tan ansiosa de contar los pueblecitos que sus pies besan de norte a sur del hielo a la sabá tan viva tan sagrada tan sensual 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 y tan sensual tan sensual y tan sensual ¡Pero qué hermoso! ¡Pero qué hermoso! ¡Pero qué hermoso! ¡Pero qué hermoso! ¡Gratis encima! ¡Gratis! ¡No es nada! ¡Tenía que empezar a cobrar las improvisaciones! ¡Muy bien! ¡Damos fe que en el corte no hubo nada! ¡Nada! ¡Usted me debe decir que vamos a zapar! Y la tiene toda ensayada Por eso quiero acceder a esta aclaración Para darle crédito a la zapada en sí ¿La está pasando bien? ¿Se quiere ir a tirar? ¡Sí! ¡Se quiere ir a tirar! ¡Pero falta! ¡No sé si la banca igual! ¡Está desesperado por agarrar la pelota! ¡Vamos a tirar! ¡Tiramos los tres! Lo único que sería interesante remarcar que parece ser que el golf es un nuevo presente deportivo El golf Juega el golf No, no Se equivocó Casi le reviento la cancha Eso Me han dicho que casi decapita a dos o tres jugadores con los palos ¿Porque tiraba el palo? No, no es para mi No, no, no Es que... No, es que... Es difícil eso Lo pone mal humor Lo pone mal humor No es para los brutos Dice, está No, no, no Es que el básquet, el fútbol, el choque, el contacto, el golf Es que una... Es lindo, pero una concentración ¿Querés tirar el palo? No, no No, no No, no No le pegaste a nadie Todo mal Si, por suerte no le pega a nadie Pero todo cerca ¿Es mal perdedor? En ese deporte... Calentón ¿Sabes lo que pasa? Que ahí uno pierde con uno mismo Claro, tal cual Claro ¿Y al básquet te calentás? Si perdés No Me parece que sí Bueno, veremos a ver quién gana Si pierde, comprobaremos si se calienta o no No sé Hay una tripleta Porque el negro quiere jugar también No quiero que se caliente Los dos profesionales de básquet contra... Si, ojo que viene muy bien el tanto No quiero que se caliente Nada mal Le quiero agradecer Pero este... Sabe mucho también Sabe mucho Tenemos un consejo Le quiero agradecer a Fede Que me regaló esta para nadar Mirá que buena que está Que buena No salas para dormir Le voy a usar para dormir y para nadar Si No sé si para dormir Muy sexy Mirá, imagínate levantándose por eso Una bombacha de bomba Te se pesa Es raro eso, eh Es raro, eh Mirá que bien Mirá, te queda raro Te queda divino Esa es la película La de Tom Cruise La que invade los marcianos Como vos decías ¡Sexy, Leo! Lía de Independencia parece Pasé a ser un ex-simbolto Ve que lindo me quedo, eh Parezco lo... ¿Cómo se llama? Con fontobalos, pedos locos Sí Encontré la mayor variedad Te lo digo así Porque tengo en el banco La mayor variedad de las mejores marcas En solodeportes.com.ar Si tu compra supera los 299 pesos El envío es gratis a todo el país Solo Deportes Una pasión nacional Auspicia la tirada al aro Con Raleigh Barrio Nuevo ¡Bravo! Por más de 30 años En Solodeportes Te ofrecemos la mejor atención Mejor posventa Y un amplio esto Solo Deportes Nos preparamos para el básquetbol Vamos 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 a buscar las pelotas Bueno No hay necesidad de tirar con todas, eh Raleigh ¿Cómo estás? Se sacaron la ropa y todo tipo ¿Querés hacer un tiro de prueba? ¿Te saco la camisa? Bueno Un tiro de prueba cada uno 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 ¡Negro! ¡Uy! 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 ¿De dónde tiró vos? Con Vex buscamos las pelotas, ¿sí? ¡Uy! 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 Hay mucho nivel acá Me parece que Raleigh va ganando, eh Bueno Típica que no metí una Momento Bueno, momento Momento La línea libre sería esta ¿Ok? No nos podemos pasar de acá ¿Está bien? Arranca el campeón Cinco tiros de a uno En rueda Cinco tiros cada uno En rueda ¿Está bien? No llegan Bien ¿Quién arranca? No, no, no Cinco de a uno Va Uno cada uno La bala Afuera Voy yo Voy yo Dudaste Voy yo Voy yo ¡Negro! Estás malo Estoy malo Bueno, acá la va a meter Es obvio ¡Ay, che! Estoy choto Dame Voy yo, voy yo A ver Raleigh Bueno, vamos, vamos Segundo tiro ¡Ay! Una amargura Bueno, hasta acá llegó mi amor Hace ustedes dos, chicos ¡Ay! Bueno, no te puede pasar No empeces Tercer tiro Zabal al aro Cero todos ¡Babonero! 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 Lo sabía Hasta acá llegó mi amor Hace ustedes dos, chicos Atenas, toda la historia que contaron recién ¡Ay, no! Uno para el negro ¿Eh? Obras, Atenas Uno para el negro Atención ¡Ay! Uno para el negro Mirá como lo piqué Mirá como lo piqué Mirá como lo piqué Tiene una técnica especial Escuchame Mirá como lo piqué Cuarto tiro Lo piqué, lo piqué Atenas Obras sanitarias Hay que ver si tiene huevo Para meter estas dos Que son las grandes ¡Ay! Hay que ver si tiene huevo Para meter estas dos Hay que ver si tiene huevo Para meter estas dos Con este empato ¡Ah! Tomá Acá, acá Acá es donde empiezo yo A poner huevo A ver si tiene huevo Para meter esta ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo estamos? Uno, uno, uno Último tiro para cada uno Acá es donde la presión juega Me encanta Donde empieza el brazo corto De cocodrilo Es el más me decís Más me gusta Atención Mariano Zabaleta Último tiro ¡Yes! Más me decís Más me gusta Olvidate No quiero ser vulgar Porque me echaría lo que diría Pero me gusta Me va a empatar No Tomá Montero Qué fácil Cuidado Déjalo Pará No está molestando Rally Cierra Quedás afuera ¡Ahhh! Qué lástima No me gustaría competir con Montero No, muertes súbito al Zavala y yo, en realidad yo no. No, 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 no. ¡Es el invitado! ¡El invitado perdió! ¡El invitado perdió! Tiene por el segundo puesto. Zavala por el segundo puesto primero. No, malísimo. ¡Apa, la dapa! ¡Vamos, Perú! Suerte que tenés. ¡Vamos, Perú! Es de Colombia. ¡Promia, bueno! Bueno, fue una excitación viejo. ¡Déjenlo tirar a Rally! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Para porque va por el segundo puesto! Segundo puesto Rally, atención. Igual lo pueden ver en Iseto. ¡Ay! ¡Ay Dios! Bueno, mano a mano Zavala. Dale, la última. Si no quedamos empatados. ¡Vamos, Colombia! ¡Listo, negro! Leo, el conductor del programa. Tiene que ganar, obvio. ¡Es el dueño de la pelota! ¡El dueño de la pelota! ¡Ah! ¡Bien, Leo! ¡Vamos, Toy! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Dale, tirá! ¡Dale, tirá! Segundo puesto, pero felices nosotros. ¡No, él no! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Toma, toma! Bueno, 14, 15, 16. Lo pueden ver en Iseto, señores. No se lo pierdan que Rally está presentando su último disco Chango. Usted podría ir a zapar con él. ¿La pasó bien, maestro? Bueno, vamos a hacer una última fotito. ¡Bárbaro, está recaliente! ¡Bárbaro, está recaliente! ¡Bárbaro, está recaliente! ¡Bárbaro, está recaliente! Nos vamos, señores. Nos desquedamos con la fotito para Retro PQ. ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!